Si usted transita con regularidad por la carretera Villahermosa-Torno Largo, seguramente se ha topado con esos pronunciados baches a la altura del sector Armenia. Vamos con la información. Filas y más filas de automóviles y hasta de pequeñas unidades de traslado son las que se forman sobre la carretera Villahermosa-Torno Largo a la altura del sector Armenia debido a una franja de alrededor de 10 metros donde el común denominador son los baches. No se trata de uno ni de dos, sino de toda la cinta asfáltica ubicada a un costado de las calles Tinto y Cedro. Lodo, agua y fragmentos de la misma carretera y demás solo ocasionan una cosa, el entorpecimiento de la circulación y los conductores no están nada contentos. Está hermoso, parece el chichonal, está bueno que ya lo dieron de arreglar porque nos tardamos mucho tiempo pasando aquí. Está horrible, ¿eh? ¿Es que el tráfico se retrasa? Claro que sí, amigo. Nadie en la regla esa, hasta ahí queda. Basta con ver cómo más de uno tiene que maniobrar para evitar que su automóvil no sufra algún daño, especialmente en la zona de las llantas. Y nadie está a salvo, pues autos, combis, pochimóviles y hasta camiones de carga pesada son víctimas del accidentado lugar. Según los automovilistas, hace mucho que este tramo se encuentre así y no visionan cuándo terminará la odisea. Y esta es la historia, historia que se repite día tras día, pues a los choferes no les queda más opción que ingeniárselas para llegar a sus destinos. Con imágenes de Víctor Ruiz, informó para UJAT Noticias, Gerardo Ayala.